¿Usted se va en el año 64 o 66 para Estados Unidos? 66 ¿Y qué hacía allá en esa época, maestro? Me fui a formar, íbamos a hacer, estábamos formando los grupos para Carlos Julio Ramírez, de Miami, coger para Montreal, entonces ya los músicos pasaron por allá y me dijeron, bueno, vamos, nos vamos, porque ya estamos de acuerdo, que ellos pasaban por mí, ¿me entiendes? Por Miami, entonces ahí cogíamos para Montreal. ¿Pero usted iba trabajando de la música? Toda la vida yo he trabajado de la música, justamente. Claro, llegó una época, cuando yo recién llegaba a Miami, me dio duro, me tocó que trabajaba en factoría, sí señor, pero muy poco, gracias a Dios, porque tú sabes que uno de músicos se va relacionando, se va dando a conocer, lo van oyendo a uno, entonces ahí principió, ya hay cambios, ¿me entiendes? Cuando usted llegó a Estados Unidos, ¿ya sabían quién era Bobby Ruiz o usted llegó a descontar? No, no, yo ya no sabía quién era yo, si acaso los pocos colombianos que vivían en esa época allá, pero... ¿Pero hablabas en español o en inglés? No, en español todo. Yo estuve tantos años, yo estuve tantos años en Estados Unidos, nunca aprendí a hablar inglés. Lo hablo machacado, para que veas tú, para que veas tú la ignorancia que uno tiene en su tierra. Mi idioma no, claro que el inglés es un idioma muy importante, donde tú vayas, es muy necesario. Yo lo, yo lo, yo lo, como es, lo chamusqueo un poquito, lo, no, pero no lo hablo bien, bien, bien. ¿Y qué repertorio cantaban allá en Estados Unidos? ¿Qué música? Musica colombiana, siempre. ¿Cómo qué? O sea, pero del interior o de la... No, no, música costeña, sí, 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 tú sabes que se ha expuesto aquí en nuestro país, la música costeña. La música del interior es muy linda, muy bonita, pero mucha nostalgia, no es, no es bullanguera, me entiendo, como la música a la costa. Maestro, aquí en el DVD que le traje sale Lucho en el... ustedes salen en el... en Inrevisión, en el año 63. Ahí salen unos números, eh, porque tiene la camisa rota. Ah, ese es de Enrique Castro. Eso es, yo hice muchos programas allá, cantando esa, en... en Pintuco. ¿Te acuerdas la... Pintuco, Pintuco tiene... Yo, a mí me tocó cantar ese número con la orqueta Ropaín, que diría Ropaín, en... en televisión. Porque, porque... estaban haciendo un concurso de... de Pintuco en esa época. Eso estoy hablando ya de muchos años. De Galletas a la Rosa. De Galletas a la Rosa, sí. ¿Se acuerda? Sí, sí. Ah, bueno, ahí hay unos números que usted sale cantando, por ejemplo, La Pollera Coloral, ¿se acuerda? Claro. Para Romacuá. Para Romacuá. Yo no sé lo que le pasa aquí. Eso lo... eso lo canto yo con Mati. Es un programa de... 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 de Inrevisión, sí. Sí, sí. Que me mandaron a mí... Un pedacito, maestro. Yo no sé lo que me pasa. Yo no sé lo que me pasa, ni lo que me sucedió. Es que era la voz mía ya... No te pongo así, no te pongo para la venda. Yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasa, ni lo que me sucedió. Ay, ya se me olvidó. Ay, muchachos, na, na, na. Ay, maquito, maquito, na, na, na. Yo creo, yo creo. Yo creo, yo creo que fue... Adiós. Yo creo que fue mi cebra. Que me dio una brujería. Así, pues, como en... Pero siempre, todo eso se me olvidó. Cuando Lucho llega a Bogotá en el 62, ¿era la misma orquesta de Medellín? O... o... o ingresaron a otros músicos? No, la misma orquesta, la misma orquesta. Sí. Se quedaron varios músicos antioqueños que... que estaban con Lucho. Gabriel Lurí, salsofonista. Uno de los famosos. Lurí, bueno, bajista. También se quedaron. Me dijeron que Lurí murió hace poco, ¿no? Y en Bogotá, ¿quiénes entraron? Lucho... Cuau. Cuau. O Alfredo. O Alfredo. Entró en Bogotá, ¿cierto? Y Chicharron, en la Congra, también. Él venía... ¿De Medellín? En Medellín, en Medellín, en Medellín. De los hermanos, ¿no? Sí. Andresito y Guillermo. Andres, lo que... Cruz Campetria lo adoraban. A Negrito ese. Le decían Lucho, ¿por qué no me merece para bañarlo? Andresito. Pero a Andresito un poco... Le gusta mucho el... Lástima. Porque tiene un sentido rítmico único. Tenga muy bien la funda. ¿Usted cantaba boleros también, maestro? Sí. Bastante. Pero... Me gustó mucho el bolero. Por ahí... Por ahí... Ronnie tiene uno que yo le dije... Me lo va a mandar en caseta. En Cohen. En Sidin. Pero su fuerte con Lucho fueron las gaitas y los porros. Las gaitas y los porros. O sea, el porro, más que todo. Y en Bogotá... ¿Qué números grabaron? Desde el 63. ¿Qué temas grabaron así? Éxito, por ejemplo, en el caso suyo. Solamente... Tumbazón. No. ¿Quién es la mujer más linda? Tina, 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 Tina. Que tiene los ojos verdes. Tina, Tina, Tina. Eres linda como sos. Tina, 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 Tina. Eso lo canto yo. De la cabeza a los pies. Tina, 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 Tina. Eso lo canto yo con... Ahí hacíamos matillo a los voces. Ya, ya. ¿Cuántos años duró usted en Estados Unidos, maestro? 35. 35. Desde el 66 hasta ahora... Hasta ahora un año que me vino. ¿Usted regresó hace un año acá a Cartagena? Sí, ya del todo. ¿Y por qué, maestro? Porque cuando uno está fuera de su país, la nostalgia lo invade a uno. Uno quiere estar en su tierra, su costumbre. Maestro, ¿y usted como compositor? No, nunca. La mecha, esa mecha así nunca se me despertó. Lástima. Porque tenía la... Tenía el modo. Pero nunca, nunca me dio por... Por componer. Nunca. ¿Quién fue intérprete? Intérprete nomás. No es tan fácil. Componer no es tan fácil. Hay que tener retentiva. Mucha, mucha retentiva. Porque uno... Se le viene la idea a uno, pero si uno no la graba enseguida, se fue. Y ya, ya no la hubo conseguido. Entonces, yo felicito a los compositores. Que tienen una genialidad. Sobre todo los de ahora. Oye, me hablo de una cantidad de... De compositorios aquí muy buenos. Sobre todo esos... Los de Vallenato. Son unos bravos. Para... Para... Para todo. A esto, y cuando... Ustedes estaban en Medellín o en Bogotá. Lucho Bermúdez decía, bueno, este número va para Bobby, va para Mati, no sé qué. ¿Cómo era la cosa ahí? Entonces, usted siempre... Él siempre nos... Sobre todo a los cantantes. Nos juntaba. Bueno. Bueno, usted me va a hacer esta voz. Usted va a hacer esta voz. Y Henry y yo, la voz. Y entonces, ya uno sabía lo que tenía que hacer. Él mismo, con su guitarra. Cuando él vivía en la 19. Un edificio que hay ahí. Ahí nos reunimos. Entonces, él cogía... Cantante por cantante. A decirle, tú vas a hacer esta voz. Y yo voy a... Y así, así. Y Mati, que era la voz prima. Tú sabes. Ella siempre... Él tuvo mucha preferencia con Mati porque él adoraba a esa mujer. La adoraba. La adoró toda la vida hasta que se murió. Fue la mejor voz que hubo en Colombia. No, sí. Para mí, sí. Y todavía no salió. No salió otra. Es que es muy difícil. Sobre todo para esos géneros. Es que los gobernantes de Mati que ya... Te cantaba un bolero como te cantaba una ranchera. Lo que le pusieran. La música del interior. Muy bonita. ¿Usted tuvo contacto antes de que ella muriera? ¿Ustedes hablaron? Sí, siempre nos hablábamos. Siempre nos comunicábamos el teléfono. Y con Gloria María. Gloria María me adora a mí. Ella me dice que yo soy su tío. ¿Me entiendes? Gloria María. Para que el mande un salón. Mándenle un salón a Gloria. Gloria. I love you. Qué lindo esto. Yo le hago llegar ese mensaje, maestro. Entonces, ¿usted volvió a su tierra? Porque usted añora... Sí, sobre todo a Cartagena. Maestro, o sea que usted podría... Cuando usted salió a Medellín en el año 50, desde el 50 hasta el 2005, usted prácticamente ha estado 55 años fuera de Cartagena. Sí, mejor dicho, hay muchos muchachos que no saben que yo estoy aquí. Porque yo nunca, yo nunca, yo nunca toda la oportunidad, en un mes, que llegué aquí y al mes me enfermé. Yo no, yo no, yo no estuve, no estuve, me vi en el Parque Centenario con... Con... Con Cresencio. Con Cresencio, con Camacho. Camacho. Hablamos, sí. Que me dijeron que se llamó esto. No, no, no. Está vivo. Ese es uno de los, de los, ese es, ese es pionero de los cantantes aquí en Cartagena. Cartagena, sí. De los porreros, porreros. ¿Sí o no? Sí, no me acuerdo. Él grabó con Pitalúa, con mucha gente. Con Perolaza. Perolaza. De esa época. Con la orquesta Curro. Con Héctor, sí. Con Rufo Garrido. Con Rufo, sí. Con los cangrejeros. Con Mueño. Hasta con los porreros de Bajagüel. Con los... Hay unos números que él canta. Sí. Hay un mondongo que canta, que la voz, que todo lo que sea, cocina, que coge más de mondongo. A ellos le gusta de mondongo. Lo cantaba, hay que hacer eso. Sí, crey de Dios. Sí, es tremendo cantante. Tremendo cantante. Pero aquí, desgraciadamente, aquí no le dan mérito. No, no, aquí no. Lástima, no, lástima. Porque ahí hay material. Mucho, mucho. Tanto con los compositores como intérpretes. Músicos hay muchos. Muy buenos. Pero, desgraciadamente, no hay promoción. No hay empuje. No, no tiene uno el apoyo, ¿me entiendes? Maestro, se tejen muchas versiones que en esa época Lucho y Pacho tenían rivalidad. ¿Eso fue cierto? Sí. Sí, cierto. Cuando vino Agustín Lara, salió de origen Santa María de Reina. Estaba Pacho, Lucho y el maestro Agustín Lara y sus mil violines, ¿te acuerdas? Ahí en Cruz Cartagena que queda frente al Parque Centenario. Es una lástima que ese edificio lo dejaron caer, ¿no? Sí, qué lástima. Lástima. Antes de mantenerlo como un monumento. Claro, claro. Es una ciudad histórica. Eso es histórico. Es que hay en Cruz. Una ciudad histórica debió mantener todo ese tipo de... Sí, claro. Un ejemplo de la arquitectura de la época. La arquitectura es de esta época, sí, sí. Casalmente estuve viendo un documental de la arquitectura aquí en Colombia. De todas esas arquitecturas que todavía están guardando. Donde salen las estaciones de trenes y todo eso. Anoche lo vi. Pero no sale eso. Oiga, y continuando. ¿Cómo fue esa rivalidad entre Pacho y Lucho? Pues tú sabes, Pacho con su merecumbé y Lucho con su gaita. Entonces, entre ellos había músicos que estaban trabajando en esa época con Pacho. Que es sobrino de Lucho. Con Alex Acosta. Ese sobrino de Lucho. Y entonces, él se fue a tocar con Lucho. Se hizo en Pacho con Lucho y Pacho no le gustó. Entonces, había un tirijal ahí, pendejo. Para mí era una cosa pendeja. Porque, ¿qué importa que tú tengas fama? Que yo sea, los dos fueron famosos. Y muy bueno que en Pacho alcancen los dos. Sí, señor. Porque Pacho con su merecumbé se fue a lejos. Sí, señor. De esa época, usted está hablando del Club Cartagena, de la presencia de esos dos grandes orquestas. La de Lucho Bermúdez y la de Pacho Belán en el Club Cartagena. Club Cartagena. ¿Usted recuerda algo, otra? ¿Eso fue en qué año aproximadamente? El año sí está león. Cuando salió de Origir Santa María de Arriba. Origir Santa María de Arriba. Que el papá era el gerente de Carajol, en la voz de Antioquia. Pero fue la única vez que ustedes se presentaron aquí en Cartagena en unas festividades novembrinas. Nosotros venimos mucho a tocarle a los turcos aquí, a los bailes de los turcos. Ah, pero en la temporada de noviembre. Para noviembre, sí. ¿Los turcos los nombres, no? No. No se recuerda. Ah, en los Becharas, no. Los Fadurnos. ¿Pero tocaban en el Club Cartagena o en bailes privados? En bailes privados. Aquí en el Club Cartagena, nosotros tocamos en este club que se ve aquí. Prácticamente nosotros inauguramos ese club. Con Lucho. En varias oportunidades en el mes de noviembre. Sí, cuando lo inauguraron. Cuando Lucho tocó ahí. Y tocamos un baile aquí en el hotel este que se llama. Americano. De la bandera. ¿Eso era americano? Es el americano. Antiguamente americano. Ahí tocamos nosotros. Todavía no lo habían terminado en los edificios. Y nos tocó un baile. En el salón, un salón grandote que había arriba. Ahí tocamos con Lucho un baile.